bienvenidos papus ya estamos aquí de nuevo en el canal y qué vídeo va a haber hoy hoy va a haber un pedazo de vídeo hoy vamos a jugar el desafío de la crown championship es el primer intento es la entrada gratuita estoy 19 1 les voy a traer dos más dos cosas uno principalmente es el que les recomiendo utilizar pero yo ocupe dos ocupe las primeras 10 partidas jugué con con log bait bien las primeras 10 partidas del desafío las jugué con log bait iba 10-0 pero todavía no me empezaban a salir los venenos los montapuercos venenos principalmente los minero control con veneno entonces dije me van a empezar a salir porque es lo que juega la gente que es un poco más buena entonces cambié me puse un mazo que conterea a esos montapuercos con venenos a ese log bait también mucha gente lo está jugando y a sus minero control y a los golems son los cuatro mazos más utilizados en este desafío y este cementerio contornado le hace counter a los cuatro así que yo creo que es el mejor mazo para este desafío voy 19 1 la única partida que perdí fue esta contra el mazo clásico de montapuerco porque mi rotación inicial fue de verdad una basura los dos mazos que utilicé los van a tener aquí en la descripción como les dije les voy a empezar a enseñar la primera repetición que fue con log bait pero en la partida que perdí mi rival empezó con montapuerco yo tenía una rotación muy mala tenía cementerio veneno no tenía el tornado sólo tenía mago de hielo y mis tres hechizos entonces el mago de hielo y con mis tres golpes desde ahí mi rotación nunca la pude poner bien pero bueno vamos a las partidas este es un mazo el primero que estaba utilizando de log bait tradicional la versión de tornado aquí había puesto mi caballero para proteger mi princesa tuve la mala suerte de que cayó una bola de fuego justo cuando lo estaba poniendo pero bueno es el inicio de la partida yo ya voy pensando que tiene que tiene la balón que tienes a vuestro globo por el hecho de las tres cartas que había tirado que había sido bola de fuego mega esbirro y pandilla de duendes y aquí cuando veo las flechas a mi barril digo no esta partida está muy perdida porque de por sí al mazo de log bait contornado le cuesta un poco los globos al principio le haces daño pero llega un punto de que tú no puedes atacar casi y sobre todo les puedes ganar pero cuando ellos tienen sap y en este caso que tenía flechas me era muy complicado porque flechas y bola de fuego mi barril era una basura no servía mi princesa estaba liquidada vean este es el talle el que me hizo ganar parte de la partida esa bola de fuego que no le da mi princesa ahí es donde saco mucha ventaja porque si le hubiera dado mi princesa yo me hubiera quedado sin nada para defender aéreo sólo pongo un caballero para que absorba golpes de los de los agüecillos de lava y mi princesa queda viva ahí tiro el tronco porque pienso que mi princesa no les va a dar hubiera sido suficiente con un espíritu de hielo y de ahí hubiera tenido el tronco para la pandilla pero bueno de ahí tiro de nuevo un barril el problema es que él siempre tiene las flechas en mano entonces me es bastante difícil hacer 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 daño con el barril porque si lo llegó a sacar de ciclo tiene la bola de fuego entonces es bastante complicado pongo una princesa aquí para empezar a hacer un poco de chip de amas sabe dañar un poco más la torre puso un espíritu de hielo tratando de protegerla pero no llegó a tiempo aquí lanza sus apuestas entonces yo digo tengo que presionar tengo que presionar voy con todo y vean ese caballero que va y que parece que no va de la torre y vean pum le da 1 ese golpe es vital en serio para el desenlace de la partida aquí viene todo su combo tiro cohete cohete y espíritu de hielo no es suficiente para matar al globo entonces tengo que tirar un tornado una pandilla que me mata con una bola de fuego tengo que tirar aparte algo más porque si fijan la arquera que está ahí o no se hicieron una o dos me está pegando a la torre me bajó bastante daño mi barril aquí cuela pero vean este detalle vean la torre queda 125 no está en rango de tronco yo necesito mi cohete para defender entonces decido mejor hacer mis ciclados de troncos él me viene con un super push yo a fuerza necesito no me podía gastar el cohete porque no me llegaba el elixir decidió hacer mis rotaciones de tronco quien llega primero llega primero mi tronco que su que su globo tenía dos opciones el intentar ciclar bueno tirar el cohete e intentar defender o ciclar dos troncos que fue la opción que decidí porque pensé que si me gastaba el elixir del cohete no me iba no iba a poder defender todo su push así que bueno mi decisión me salió bien aquí vean me empieza con un recolector este sería es mi mazo de cementerio voy contra un golem me empieza con un recolector antes de tener nueve o diez de elixir entonces me espero yo tantito a juntar mi elixir para hacer mi push le tiro golem de hielo cementerio y veneno que es el push ideal cuando te tiran un cementerio perdón un recolector en frente de la torre del rey si te lo tiran atrás al inicio de la partida puedes ir solo con golem de hielo y cementerio pero aquí si necesitaba el veneno me tiro una bandida aquí y yo podía poner el cañón con ruedas para que esa bandida no hiciera el dash hacia mi torre pero yo sabía que estaba en una ventaja en una desventaja de elixir entonces decidió poner el mega esbirro comer un poco de daño pero no quedarme tan atrás en el elixir si se fijan él sacó su golem me sacaba como tres de elixir y yo apenas estoy sacando mi mago de hielo aquí vean este mazo de mago de hielo contornado es muy molesto porque parece que el mago de hielo no hace daño pero con la real ralentización con el daño de área que tiene es demasiado molesto en serio un mega esbirro con un mago de hielo y tornado pueden defender un push gigantesco aquí vean estoy dudando si poner mi golem de hielo no porque no sabía si lo iba a necesitar al final veo que si lo voy a necesitar entonces lo pongo mi mago de hielo se quedó ahí eternamente y acaba con todo el push muy bien el mago de hielo mvp aquí el problema yo no quería gastar mi golem de hielo porque yo necesito mi golem de hielo para hacer los push cuando él me pone recolector lo ideal sería que yo tendría que yo tuviese el golem de hielo cementerio y veneno no lo tengo entonces decido ir con cañón con ruedas y cementerio obviamente no tengo para el veneno porque este es un push de 10 delixir pero a mí no me importa hacerle mucho daño a la torre aquí a mí lo que me importa es quitarle totalmente ese recolector que no me saque mucha ventaja de elixir porque si no su push lo puede hacer gigantesco y aunque yo tenga una buena defensa en contra de él no lo voy a poder parar llegamos al x2 de elixir cae su golem desde atrás y vean ese tronco es para ciclar porque yo digo es ahora o nunca en este momento tengo que atacar lanzo mi golem de hielo con cementerio ahora sí lanzo veneno porque ahora sí me importa hacer todo el daño que pueda yo quiero tirar la torre en este push porque sé que a partir de este momento de partida que quedan 30 segundos yo sólo me voy a dedicar a defender porque él tiene tantas cosas en campo y va a poner más que yo no voy a poder atacar entonces era tirarme el ataque y de ahí ponerme a defender vean él sigue bajando cosas ese leñador es lo que más me preocupa a mí tira un tornado un mago de hielo pero ese leñador sigue vivo la bandida y no tengo nada para el leñador apenas estoy bajando mi mega fierro ese leñador me hace mucho daño aparte por su descarga muy buena que hace que el leñador de dos golpes más pero bien perfecto no le da tiempo aparte no le alcanzaba el daño con el veneno así que lo jugamos perfecto se ríe el rival y como les decía lo bueno que tiene este mazo de cementerio que estoy jugando es que contra el logbeat le da palizas ahorita vamos a ver de hecho el mazo contra el logbeat porque tienes tornado tienes tronco y tienes veneno y contra beat downs tienes una defensa mago de hielo tornado mega esbirro y cañón con ruedas que esas cuatro cartas paran un mega push incluso sin el cañón con ruedas solo esas tres paran push muy grandes entonces ahorita van a ver lo fácil que es ganar contra logbait con este mazo por los tres hechizos que tienes vieron que el primer barril lo defendí súper bien solo me comí el daño el daño del espíritu de hielo porque no suelto mi cañón con ruedas desde atrás porque sé que tiene cohete los mazos de logbait llevan cohete entonces mis tropas siempre tantito más adelante de mi torre para no darle oportunidad a él que me haga 500 de daño entonces aquí la partida va tranquila yo le solte un veneno para su princesa aquí viene el primer detalle siempre hay que ver muy bien dónde va el barril está a punto de soltármelo ahí viene su barril pero ese barril se ve que viene atrás ese barril no viene normal entonces jalo yo con el tornado los duendes a mi torre del rey la activo perfectamente ya tengo una ayuda extra en dado caso de que él me sacara de ciclo y me colara un barril yo ya tengo la torre del rey activa que siempre es de gran ayuda ahí como yo defendí el barril con con tornado y tengo mi tronco todavía me puedo dar el lujo de gastarlo en la princesa esa pandilla la defiendo sólo con un mago de hielo así que yo voy tranquilo a mí me interesa llegar vivo al por dos de elixir que va a ser cuando no me va a poder parar vean ese tornado igual perfectamente jugado veo exactamente dónde va colocado ese barril se ve que va un tantito la esquinita superior aquí decido hacer mi primer ataque él no tiene pandilla en mano apenas la ciclo entonces me tiene que defender sólo con una princesa y un tronco eso es mucho daño le dejo la torre en mil 394 y como le decía a mí sólo me me importaba llegar vivo al por dos de elixir y no sólo llegué vivo sino que llegó con una ventaja de elixir aquí los push que yo hago él no me puede parar aquí se equivoca porque yo tengo el tronco en mano de tira barril de duendes y pandilla eso es muy malo porque es un trade mío de dos de elixir que gasto con el tronco por seis que le mato ahí me tiró otra princesa yo aprovecho para seguir haciéndole daño con con venenos y en cualquier momento yo me voy al ataque con un cementerio aquí bien me saca de ciclo no tengo tronco entonces defiendo con mega esbirro y mago de hielo pero me quedan esas tropas vivas para el ataque tiro un golem de hielo para ayudarlas a tanquear y con un veneno y un cementerio bueno no el veneno no lo tiro porque creo que pensé que no me hacía falta entonces tiré solo cementerio aún así le tiro la torre sin el sin utilizar el veneno ese cañoncito con ruedas sólo para ciclar y ya la partida que está totalmente liquidada ese veneno muy bien aparte que acaba con las dos princesas y ese tronco que nunca me pudo colar un barril creo que nunca me hizo daño ni un duende de un barril me parece así que perfectamente jugada esa partida aparte de que el matchup es muy buena para muy bueno para nosotros y pues ahora viene lo interesante jugar en vivo la última partida les hice una encuesta en tener que si preferían verla en vivo o puras repeticiones yo la verdad que hubiera preferido repeticiones porque ahora me voy a poner un poco nervioso y es difícil hablar mientras juegas pero bueno ustedes decidieron que fuera en vivo aparte estoy jugando en tablet que es donde nunca juego pero bueno vamos a ponerle buena suerte y vamos a intentar ganar este desafío de 20 victorias aquí súper mal porque tiene baby dragon nivel no tengo gasté mi golem de hielo por el otro lado entonces no tengo nada para distraerlo tampoco el mago de hielo y el mega esbirro para atacarlo mi ciclo está bastante mal ese tronco fue solo para ciclar y ahora bueno no salió bien ese tronco porque nuestro cañón con ruedas le pudo le pudo hacer bastante daño a ese a esa bruja lo que el rival debe tener es este sí el golem así que estamos bien ahora que puso recolectores cuando vamos a atacar aparte tenemos un mega esbirro que va ahí vamos a preparar nuestro cementerio veneno tiramos el veneno para acabar con esos duendes el mega esbirro aparte le va a pegar bastante ese baby dragon si es que no acaba con él yo creo que va a acabar con él lo malo que fue es que el mega esbirro de él no se metió en nuestro veneno entonces va a quedar vivo y nos va a dar dos golpes a nuestra torre seguramente pero bueno los voy a absorber prefiero quedar bien en el elixir porque yo sé que él tiene una ventaja obviamente me pone bien jugado porque sabe que a mí me es difícil parar su bus cuando es muy grande pero vamos a intentarlo perdónen si me caigo tantito es porque me voy a concentrar para parar muy bien este push estaba pensando si tirar esto lo voy a tirar tiene rayo no tiene veneno lo normal es que los mazos ahora vayan con no sé si tirar yo creo que no voy a tirar ni mi mega esbirro prefiero adquirir un poco de daño de ese baby dragon para que ahora cuando ponga su recolector yo hacerle un push es más si no lo pone yo le voy de una vez porque ya estamos entrando al x2 de elixir va a tirar duendes a los tira enfrente bueno decisión suya vamos a ver los donde se van a meter al veneno vamos a ver si le tiramos la torre no le tiramos la torre eso es bastante malo para nosotros porque no sé si vamos a poder defender y hacerle otro push pero bueno se va a intentar obviamente vamos a poner esto aquí lo que nos importa es matar la bruja y ok ok ahora vamos a ver porque sólo lo único que nos queda es irnos al ataque es quien gane primero yo creo se la lleva él por un pelo es que vieron que la jugó muy bien porque puso esos duendes en frente en mi último cementerio bueno antes de este vamos a ir de tirón a jugar la otra y entonces mi veneno no cobró tanto valor y no le tire la torre yo sabía que era ese push donde lo tenía que tirar porque ya de ahí me iba a hacer bastante daño él lo que nos hizo bastante daño de hecho fue el rayo porque estos mazos suelen ir con veneno bueno chavos por fin nos encontró la juiz igual a ver la pasada tuvimos un poco de mala rotación aquí no tenemos cementerio ni veneno en mano bueno ya viene el cementerio eso es buena señal vamos a ver dónde lo tira perfecto eso es muy bueno para nosotros que el primer minero venga ahí porque nos podemos activar nuestra torre del rey podría ir agresivo desde ahorita y tirar mi primer cementerio pero voy a jugar un poco conservadora en esta partida no quiero tomar riesgos prefiero ir tranquilito esos murciélagos van a morir así que perfecto voy a poner mi mega esbirro para acabar con muy buena bola de fuego y no le dio no le dio venga 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 cañoncito es un momento este momento cañoncito está tanqueando no importa que nos haya tirado ese minero y que no va a pegar nuestro cañoncito porque nuestro nuestro cementerio si está haciendo bastante daño bien le bajamos la torre a 1797 pone bien jugado o que es un mazo que cicla demasiado rápido del suyo así que hay que tener cuidado nuestros magos de hielo le tenemos que sacar mucho valor de hecho quisiera que me tirara algo ahora ok dragón infernal eso ya no me gusta tanto tiene bola de fuego no tiene no tiene veneno aquí vamos a poner uy que mala suerte ok tengo que hacer intercambio de torres no puedo defender su globo no tengo nada así que simplemente lo que voy a hacer es tirarle la torre yo también ya sé que él me la va a tirar uy teníamos bastante buen macha porque tenemos el mega esbirro pero tuvimos tan mala suerte no es que ya me están echando aquí la bueno no voy a decir nada tuvimos la mala suerte de que tiramos el mega esbirro justo cuando él había tirado el globo por el otro lado ok aquí ya no te flipes compañero un mago de hielo que nos ayuda a defender ese globo y esos globos ya no deberían de llegar nunca no voy a tirar cementerio prefiero ahorrar el elixir no importa perdón veneno no no importa que mi que mi que mi cementerio este casi no haga daño ok decida hacer eso interesante a ver tenemos que tener cuidado con sus globos con sus dragones infernales ok así así es el golem de hielo de hecho no nos sirvió de nada porque no tanqueó llegó bastante tarde bueno ahí está tanqueando tantito pero es bueno voy a tirar aquí esto aquí esto eso así porque no quiero que me ninguna broma haya con ese con ese globo que por cualquier cosa vaya a llegar tiramos nuestro veneno perfecto ok come daño come daño venga come daño ok no tiramos la torre pero hacemos bastante daño no 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 me expliqué una carta me expliqué una carta megas birro megas birro megas birro no te atontes no te atontes megas birro megas birro no perdí la partida perdí la partida no puede ser vieron cliqué tenía la partida controlada quería clickear el megas birro y clickeé el tornado no lo que todos me dijeron de que si grabado iba a quedar 19.3 no puede ser dios mío no puede ser no puede ser este es el mayor fail de clash royale si es que lo que no me pasa a mí en vídeo no puede ser dios mío hoy mismo van a tener dos vídeos hoy mismo lo voy a conseguir es más en un par de horas lo tienen subido espero se hayan reído mucho de mí de este fail de que mis clickeé una carta en una partida totalmente controlada espero les haya gustado y para acabar la marcha voy a dar cuenta de que ya me había despedido del vídeo sin abrir el cofre así que no puede ser dios mío en serio me voy a matar ahorita jugando van a tener el desafío ganado en dos horas después de este vídeo porque no no es posible lo que me pasó en una partida totalmente controlada que según yo seleccione el el megas birro y seleccioné el tornado sólo me falta un cementerio para ganar súper fácil y eso es porque por la tablet porque estoy acostumbrado a jugar con celular pero bueno sin excusas en dos horas lo tienen ya saben espero les haya gustado y nos vemos en la próxima más